En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del domingo 27 de octubre de 2024. La liturgia está tomada del libro del profeta Querenías, capítulo 31, versículo 7 al 9. El Salmo 125. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. La segunda lectura está tomada de la Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1 al 6. Y el Santo Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versos 46 al 52. En aquel tiempo, al salir Jesús de Kericó con sus discípulos y bastante pueblo, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, que estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, hijo de David. Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llame. Llamaron al ciego, diciéndole, ánimo, levanta, que te llamo. Saltó, soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le contestó, Bradboni, que recobre la vista. Jesús le dijo, anda, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido hermano y hermana, en esta liturgia del día de hoy, el Señor nos está hablando, en primer lugar, en este Evangelio. y está siendo muy claro. ¿Qué nos está pidiendo? Mire, Él está con los discípulos y con el pueblo. Y va por el camino, por la calle. Y en eso hay un hombre ciego. Bartimeo, el hijo de Timeo. Y Él escucha hablar de Jesús. Ya había escuchado de Él. Ya sabía que Él era quien curaba, quien sanaba, quien andaba haciendo obras prodigiosas que solamente los dioses lo podían hacer. y cuando escuchó que era Jesús, cuando escuchó el algarabía, porque no podía ver, preguntó, ¿qué es esa bulla? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede? Entonces le dijeron, es que va pasando Jesús el Nazareno. ¿De verdad? Ah, no, pues comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, Jesús, hijo de David. Oiga, y se puso a gritar el hombre, ¿a qué cuentazo? Tenía un parlante en la garganta, en el pecho, Dios mío, bendito Señor Jesús. Y los discípulos lo regañaban y alguna gente también para que se callara. Era tan fuerte lo que Él decía y hablaba, lo que Él vociferaba, que por más que le decían, sobrepasaba las voces de ellos. Y Jesús se dio cuenta y dijo, ¿qué? ¿Por qué no lo llaman? Llámelo. Y lo llamaron. Mira, ánimo, levántate, que te llama. Dice que soltó el manto, eso no le importó nada. Y salió para donde estaba Jesús. Y llegó y se postró adelante de Él, se arrodilló. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga contigo? Y Él no le pide nada más, sino que le devuelva la visión, que pueda ver, que pueda valerse por sí mismo. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. Mire, mire la bondad y misericordia de Dios. Lo que Dios hace con un corazón que es sincero, que es limpio, que es transparente. Con el hombre, con la mujer que es humilde, que es sencilla. Y que sabe servir. Hermano, y ese muchacho, al recibir la salubridad nuevamente, porque alcanza allá a poder ver, distinguir las cosas. Entonces, no se quedó quieto, sino que por el contrario, siguió a Jesús. ¿Cuál es la obra que Dios necesita que obre en ti, en mí, para que lo podamos seguir? Para que podamos estar siempre junto a Él, para que podamos caminar con Él tomado de la mano. Hoy más que nunca, necesitamos de estos hombres y mujeres comprometidos con el Evangelio, con la palabra. Hombres y mujeres que busquen el camino, el sendero, que como Bartimeo, el hijo de Timeo, supo encontrar a Jesús en la vida. Que nosotros también sepamos encontrar a Jesús en nuestro diario vivir y caminar. Y que ejemplo de Timeo, de Bartimeo, dijo, gritemos, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bartimeo reconoce en Jesús lo que él es, le dice, maestro, maestro. La palabra maestro es una palabra demasiado grande. No todo mundo tiene la dicha de llevar ese título. puede ser que muchos estén trabajando en el magisterio, pero no son maestros. Porque el maestro es aquel que se preocupa, que se interesa por su estudiante, por su discípulo, y que le ayuda a salir adelante, y que busca el camino para que él pueda llegar al éxito. porque hoy encontramos demasiados maestros que buscan es el malestar de los alumnos, la pérdida de la materia. No, el maestro es aquel que sabe conducir, que sabe guiar, que sabe llevar a sus alumnos por el sendero que es, por el camino que es, por el camino que Dios quiere que nosotros podamos aprender la lesión. Jesús no se quedó con una lesión o no le supo explicar bien a una persona. A todos nos explicó y nos sigue explicando bien y nos sigue dando ejemplos de vida cristiana. Hermanos, que nosotros sepamos encontrar a Dios en nuestra vida hoy, mañana y siempre. Hoy el Señor anuncia el retorno de los israelitas que estaban exiliados en Babilonia. Regresan acompañados por las embarazadas, signo de que llegan trayendo vida, como el campesino que siembra la semilla con penalidades pero se alegra cuando recoge la cosecha. La oración de Bartimeo brota del corazón adolorido, es ella con sinceridad, sabe a quién dirigirse, aunque indefenso soltó su manto y dio un salto. No le importó el ridículo, ni tuvo miedo a golpearse mientras avanzaba, pues sabía que Jesús lo podía sanar de manera completa y definitiva. El Señor Jesús lo levanta del borde del camino, es decir, levanta del polvo al desvalido. Bartimeo era mendigo y rechazado. La sociedad desea ser vista, pero Bartimeo deseaba ver y cuando escuchó a Jesús, descubrió que podía ser curado. Por eso persevera y recibe la vista y la usa para seguir al maestro. la palabra nos invita a revisar cómo está nuestro oído, a quien prestamos atención. La Biblia vincula la obediencia a la escucha, como se ve en el credo israelita. Escucha, Israel, el Señor es tu único Dios y nos invita a revisar también lo que vemos. A veces nos refugiamos en distracciones vanas. Oremos a Jesús que nos ayude a mirar para recobrar lo que se perdió en la rutina, que nos hace estériles y para que nos dé la determinación de Bartimeo, de manera que la multitud no nos desvíe, que busquemos siempre lo mejor, el reino de Dios. Dios Padre de bondad y misericordia, derrama tu gracia de bendición y sanación sobre todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos y debido Padre que a todos los que en este día tú le estás regalando un año más de vida, bendícelos y santifícalos y a los que hemos participado de este espacio espiritual matinal despertar con Dios despiértanos con tu santa bendición y bendice a los que cumplen años en este día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Feliz día para todos un abrazo grande bendiciones Amén